Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la clase más de FIASMAT. Hoy día vamos con una clase sobre área de sector circular. ¿Qué significa eso? Significa que nos van a pedir, como está en el ejercicio acá abajo, calcular determinada área de un segmento de la circunferencia. Es decir, nos van a prácticamente rebanar la circunferencia, como que si fuese una pizza, y nos van a pedir justamente el área sombreada. En este caso, dice que calcula el área de cada sector o segmento circular, considerando pi igual a 3,14. Entonces, para hacer esto es sumamente simple. Se nos va a complicar en algunas otras cosas, en algunos otros casos. Por ejemplo, como el que tenemos acá abajo, vamos a resolver estos tres ejercicios que tenemos acá. Pero primero hay que saber cómo sacar el área así de limpio, es decir, en un sector circular. Primero que todo, recordar justamente de que el área de una circunferencia, el área, vamos a escribir con la letra A, se calcula justamente como pi R cuadrado. ¿Cierto? Eso debes conocerlo, es importante. El área se calcula como pi multiplicado por el radio al cuadrado. Eso es el área de una circunferencia. Es decir, sacar todo el área, toda la superficie que está acá adentro en la circunferencia. Es decir, la superficie del círculo. ¿Ya? Ahora, cuando, al igual que en el perímetro, si a ti te piden un segmento, una circunferencia, por ejemplo, si a mí me piden la cuarta parte. Vamos a dividir esto en cuatro partes, aunque no me quedo tan perfecto, pero bueno, se entiende. Si a mí me piden justamente el área de ese segmento que está ahí, vamos a mejor poner con destacador, de ese segmento que está acá adentro, que es la cuarta parte de la circunferencia. Tú sabes que la cuarta parte de una circunferencia es un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, es bastante simple. Entonces, hace igual como lo hicimos en la clase anterior de perímetro. Si no viste esa clase, no te preocupes, yo te lo explico acá. Tenemos que 90 grados es un cuarto de la circunferencia. Por lo tanto, el área de ese segmento, yo lo voy a poder calcular multiplicando el área de toda la circunferencia, es decir, pi r cuadrado por un cuarto. Ahora, ¿de dónde sale el cuarto? Sale de multiplicar el ángulo que nos están dando, que es 90 grados, sobre 360. ¿Por qué 360? Porque 360 es el ángulo de la circunferencia completa. Entonces, si tú divides 90 en 360, te da un cuarto, que es igual a 0,25. Te invito, hazlo y te espero. ¿Lo hiciste? Ok, perfecto. Entonces, te dio 0,25. Da lo mismo el ángulo que te pidan. Bueno, te das cuenta que acá dice 150 grados y en el otro ejercicio usará un ángulo distinto. Basta simplemente con multiplicar el área de toda la circunferencia por el ángulo que tienes en la apertura sobre 360 y con eso ya tendrás el área del sector circular. Veamos a continuación en el siguiente ejemplo. Vamos a calcular esa área. Para eso vamos a aplicar la fórmula que tenemos arriba, es decir, el área va a ser igual a pi r cuadrado. Nos están diciendo que consideremos pi igual a 3,14, 3,14 por el radio al cuadrado, es decir, 4 centímetros. Estos 4 centímetros van a estar al cuadrado multiplicado, como lo dije recién, por 150 grados sobre 360 grados. ¿Ya? Ese 0 con ese 0 lo puedo eliminar y me queda 15 sobre 36. Para esto vamos a hacer el uso justamente de calculadora. Así que voy a abrir la calculadora para que así podamos ir viéndolo. Ok, ya tenemos nuestra calculadora justamente acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a correrla yo porque no la veo. Ahí sí, ahora sí la veo. Voy a decir 3,14 multiplicado por 4 al cuadrado. 4 al cuadrado es 16 porque 4 por 4 es 16. Podríamos poner 4 por 4. ¿Ya? Eso lo multiplicamos por 15. Por 15. Podría haber sido 150 pero elimina el 0. Entonces me queda por 15. Eso me da ese número que está ahí, que si yo lo transformo a decimal, me queda de la siguiente manera. Y lo tengo que dividir en 36. Y eso nuevamente me da fracción. Lo voy a transformar a decimal. Y me da 20,93 periódicos. Por lo tanto, esta área es igual a 20,93 periódicos centímetros cuadrados. Y con eso el ejercicio está resuelto. Te das cuenta que es bastante simple. No hay que aplicar reglas de 3 ni nada por el estilo como te pueden enseñar en algún otro lugar. Vamos al siguiente dos ejercicios. Este también es igual de simple que el anterior. Y luego vamos a pasar a otro que es un poquitito más complicado. Entonces vamos a calcular el área de esto. El área, como lo había dicho, es pi por r cuadrado. Es decir, el área de toda la circunferencia multiplicado por 270, que es el ángulo que tenemos ahí, sobre 360. ¿Ya? Es decir, queremos calcular el área de todo esto que tenemos acá. ¿Sí? Entonces nos queda justamente pi r cuadrado. Pi que es 3,14 multiplicado por el radio que es 3 centímetros entre paréntesis porque esto va al cuadrado. No voy a eliminar los cero en esta oportunidad para que tú veas que igual se puede hacer 270 dividido en 360. Hacemos el uso nuevamente de la calculadora. Quiero ver si se ve la calculadora. Sí, se ve excelente. Entonces nos queda 3,14 multiplicado por 3 al cuadrado que es 9, ¿cierto? Multiplicado por 270. Eso nos da eso que está ahí dividido en 360. Y eso obtenemos como resultado 21,195. Es decir, el área es 21,195 centímetros cuadrados. Bastante simple, ¿cierto? Vamos a uno un poquitito más complicado que es el que tenemos acá. Le vamos a hacer un zoom. Eso sí, para que así puedas verlo bien. Nos dicen que tenemos... Nos quieren pedir el área de ese segmento que está ahí. ¿Sí? Y nos dicen que MFG es 3,46. ¿Ya? Es decir, desde acá hasta acá mide 3,46 centímetros. Eso es lo que pide ese segmento. ¿Ya? Lo cual es genial porque lo necesitábamos. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular el área de todo el segmento circular. De todo. Incluyendo el pedacito gris que estaba ahí. Y a ese segmento circular le vamos a extraer justamente lo que está acá. Es decir, vamos a calcular el área del segmento circular completo. Es decir, todo eso. Y le vamos a sacar el pedazo triangular que tenemos acá. Entonces tenemos que hacer igual dos cálculos. Vamos a calcular primero que todo el área del segmento circular completo. Ya el área vendría siendo... Ojo, completo. Pi R cuadrado. Eso ya lo sabemos. Por 60 sobre 360. ¿Ya? Vamos a hacerlo. Pi 3,14 por el radio al cuadrado. El radio son 4 centímetros. Y eso va al cuadrado. Por... Vamos a eliminar los 0. Acá. Por 6 sobre 36. Eso es un sexto, de hecho. Vamos a ocupar la calculadora. Nuevamente. Y tenemos 3.14 por 4 por 4 es 16 por 6. Eso nos da una fracción que tenemos ahí. La dividimos en 36 y apretamos el botoncito mágico y tenemos que es 8,37. Vamos a dejarlo simplemente en 8,37. Yo sé que había un periódico después, pero dejémoslo así. Eso en centímetros cuadrados. Ese es el área de todo el segmento. Es decir, del segmento completo. Ya es decir, de todo. Ahora lo que vamos a hacer es calcular justamente el área solamente del triángulo. ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? El área de un triángulo es base por altura de idón 2. Así de simple. Base por altura. Entonces ahora vamos a hacer un triangulito acá y vamos a calcular el área del triángulo que es la base. Ya la base. Tenemos que esto es 4. Ya. Esto es la base. Y la base es un radio. Así que es 4. Entonces el área base 4 centímetros. Por la altura que nos dicen que es 3.46 centímetros dividido en 2. ¿Cierto? Entonces vamos a hacer el cálculo. También con la calculadora 4 por 3,46 es igual dividido en 2 es igual ponemos el botoncito mágico y nos da 6.92. Esto es igual a 6.92 centímetros cuadrados. Entonces si yo quiero solamente el área del segmento que voy a marcar en rojo ahora de eso que está acá al segmento circular debo restarle el triangular ¿Ya? Entonces le voy a poner subíndice a estas cosas le voy a llamar área 1 área 2 Esto se dio para calcular el área que nos están pidiendo acá debo decir bueno área 1 menos área 2 ¿Cierto? Nos da 8.37 centímetros cuadrados menos 6.92 centímetros cuadrados ¿Ya? Y vamos a hacer el cálculo acá 8.37 menos 6.92 y nos da un resultado de esto lo transforma toda fracción 2.45 2.45 centímetros cuadrados y con eso ya tengo el área del segmento pequeñito que nos estaban pidiendo acá es decir había que ser bastante ordenado teníamos que calcular el área del segmento circular completo después identificar que hay un triángulo acá extraer ese segmento del triángulo y estaríamos listos ¿Ya? Ok Listo con la clase de hoy día dejamos otra clase de hoy hasta acá espero te haya gustado y nos vemos en la siguiente clase hasta luego chau chau